Domingo 19 de Agosto En la reservación de los indios Yoko Chavis La Rancherita Y pura emoción en Michoacán de Chava Cornejo Que presentan un espectacular Jalipo Baile Por primera vez y única presentación en Florida Llegan los Ávila de Miskitis a Luis Potosí Los Ávila en Florida Con la mejor música cierreña Hernán Contreras y Gerardo Vega Viviana Sandoval Y la ley de la sierra Llegan 10 ejemplares 5 del Rancho de Cerro de Mariana De Chava Cornejo Contra 5 del Rancho del Potosino De Martín García Hoy ganó más que jinetada La Junta de Hidalgo El Chavero de Santa Rosa Guerrero Piño de Oro de Guadalajaco Y del Estado Potosino Llega Ricardo Baca Romero Turbiate La Crónica La lleva el Vaquero Guerrero Preventa 30 dolaritos Los puertos se abren de 12 a 9 de la noche Informe Al 561 261 71 50 Yo se voy